En la bendición y en la tormenta En el paredón y el carrusel Solta la amarras como un barco de papel Para volver Cantan de nuevo mis pasos Buscando tu abrazo, doblando la esquina Con el reloj de costado Batiendo estrellado contra tu farol Rojo la infiel de la peintis Collas posidas en la cicatriz Lola de sal Te doy mi flor de cartón Murga de mi corazón